What you want, what you want, what you want, what you want. Buenas tardes, caballeros. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? ¿Cuántos médicos hay por aquí? Muchos médicos, veo yo. Y muy pocos pacientes. ¿Alguien me puede curar? Por suerte, llegaron los dos pacientes más guapos de la ciudad. Voy a elegir el médico, ¿vale? Pito, pito, gorgorito, tú te vas y tú te quedas a la era verdadera. Pin, pon, fuera. Tú te vas y tú te quedas… ¡Ay! ¿Casualmente usted? Vaya. Pues siga. Dígame, caballeros. ¿Puedes necesitar algo? No, estamos bien. Soy el acompañante. Puede venir, puede venir, no hay problema. ¡Qué casualidad! ¿Cómo es la vida? Qué casualidad. Qué casualidad. ¿Cómo es la vida de caprichosa, señorita? Así es, hay veces la vida que… ¿Has visto? ¿Y con quién tengo el gusto de que atienda a mi amigo? Mi nombre es Paloma Ballarini, caballero. ¿Usted? Qué bonito nombre. Muchas gracias. Mi nombre es Kenneth. ¡Ay, Nexus, por favor! ¿Quién es González para servirle? Así, me pongo así porque… No se sabe Paloma, lo estamos escuchando. Justamente me he dado en la rabadilla. Me he caído. A veces soy un poco torpe. Es que se cayó y se golpeó como un palo. ¿Usted ha visto el especificito que ahí…? Sí, menos mal, menos mal… Es que yo ahora mismo tendría que estar muerto. Menos mal de mi amigo Kenneth, que me ha salvado la vida. Sí, ya veo. Qué grande mi amigo Kenneth. ¿Qué haría él si no…? Es un hombre tan valiente, señorita. Es un hombre tan valiente. Exacto. Estábamos yendo a dar de comer a los niños con lepra y justamente me he tropezado con una manzana que estábamos repartiendo. Es correcto. ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Disculpe. Paloma, Paloma Vallarini. Qué bonito nombre. ¡Wow! Me estoy sintiendo como peruano últimamente yo, ¿eh? Debería de ser haber contada la cuarta persona que me lo ha dicho hoy día. Hace mucho que no me lo dicen. Ah, o sea, ¿se lo dicen mucho eso? Señorita, ¿se lo dicen mucho lo de eso que ha comentado? Sí, están acostumbrados a llamarme… Bueno, a asociar eso con mi nombre. Vaya. Con algo más bonito. ¿Sabe que Dios va en forma de paloma? Pero paloma blanca, como se esté vestida. Dios. Como el Espíritu Santo, ese que entró por la ventana de la casa de María e hizo lo que hizo con ella y José ni se había enterado. Exactamente. ¿Ves cómo tiene usted un buen conocimiento al respecto? Es que la paloma fue la que embarazó a María. Y José con todos los cuernos, el cabrón, míralo. Sí, se hizo cargo, ¿viste? Sí, se hizo cargo. Qué grande, José. Qué grande, José. Desde esos tiempos. ¿Y usted tiene paloma, paloma? Eh, no. Ah. No, no tengo ninguna. ¿Y no tiene pareja? ¡Le acabo de preguntar eso en atrasado! Acaba de decir que no tiene mascota. Así que no te entendió. Pues lo mismo. No, es lo mismo la mascota que el novio. Bueno, yo por un mero trámite de seguridad para mi compañero, ¿qué le parece a usted si yo puedo tener atrevimiento de pedirle su número? Cuando termine de atender a su compañero, con todo gusto… Por supuesto, por supuesto que sí, claro, señorita. Uy, 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 que me hace un poco de daño. Cuidado. No, no, no. Se me mete para atender la herida. Pregúntale algo más, Ken. Espere, espere, espere. Estaba tomando fotos. Bueno, ¿y hace cuánto es usted, doctora, señorita Paloma? Eh, estoy en instrucción todavía, eh. Llevo como… Cinco días, sería con el día de hoy. Y el pavo esté mirando, ¿verdad? Ah, bueno, es usted… Y este chico que hay aquí delante es su supervisor. Claro. Ojalá yo sea supervisor de enfermeras del calibre como las que usted es. La verdad que tiene mucha suerte, eh, caballero. Bueno, si tiene los conocimientos y demás, pues podría hacer un tratado, yo que sé. En vez de andar por ahí, pues repartiendo, ¿sabes? Manzanas a los chicos… ¿Cómo se llama? ¿A dónde iban? Íbamos a repartir comida a los niños con lepra. Bueno, volvíamos. Ah, vale, entiendo. Porque como no tienen brazos, le tenemos que dar la boca directamente. Entiendo, entiendo. Yo creo que de igual forma ya tienes el conocimiento suficiente para curarme el corazón. ¿Tú crees que yo no soy cardióloga todavía? Todavía. Pero bueno… Eh, sí. Cuidado el corazón. Pero son cosas que se aprenden con el tiempo. Una rompecorazones nunca ha podido ser cardióloga, señorita. Eso es verdad. Yo empecé a estudiar ginecología. Joder, brother, tío. Tú estás troleando, hermano. Interesante esa rama. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Qué rama? La rama del estudio de la ginecología. Ah, vale, vale. Había entendido otra cosa. No, 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 no. Es que como… Bueno. Ya. Es interesante, es interesante. Es que no sabía… No me había dicho su nombre, creo. Yo… Eh… Yo. Él se llama Harry. Yo soy Harry. Harry. Ok. Harry. ¿Cómo se siente Harry en este momento? Muchísimo mejor, Paloma. Tiene usted unas manos curativas. Me… Me alegro muchísimo. Pues… A ver. Lo que no me alegro es en cobrarle ahora, pero bueno, es lo que toca. No te preocupes, Paloma. No se preocupe, señorita. No se preocupe, señorita. Harry, ¿y el apellido? Kalahán. ¿Que le ponga la facturita? Kalahán. Kalahán. Qué arte… No me ha curado nada. Qué agilidad tiene su… No me ha curado nada, pero bueno, o sea… Ahora le diré. ¿Te cree? No me curó a mí. Es que… Me tiene que… Dígale que se siente mal todavía. Es que me siento un pelín mal todavía. Porque… Creo que le ha puesto la venda a mi compañero. Ahora sí estoy más. Ahora sí que estoy mejor ahora ya, ¿eh? Muchísimo mejor, Paloma. La verdad que… Muy impresionado de su… De su habilidad en la medicina. ¿Has visto? Pues… Eso es lo que se puede. Contar la ayuda del prójimo, así como lo hacen ustedes… Qué bonito. Que nosotros somos guapos, sexy, filantos y humildes. Poquita cosa. Es correcto. Pues tenga cuidado, caballero. No vuelva a tener un percance así, sino que… ¿Qué será de esos niños, si no? Pues es verdad. Iré con más… Iré con pie de plomo. Ya, ya, ya. Bueno, ahí le habrá llegado la facturita. A ver. Ahora, 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 ya está. Ahora sí. Bueno. Pues ahí tiene. Bueno, muchas gracias, Paloma. Es usted muy amable, Paloma. No, por favor. Necesitamos para ayudarles. Si quiere, pásame su número de teléfono para cualquier emergencia poder contactarle. ¿Cómo no? Te paso el mío. Agendado, caballero. Uy, uy, uy. ¿Te acompaño a la salida? Sí, perfecto. Pidaselo también a caballero, que parece ser el que también es médico. No, creo que me basta con el de Paloma, ¿eh? Muchas gracias. Sí, yo creo que tal. Nada más. Vale, vale, vale. Si al final… Tantos números en el teléfono… Ah, por aquí. Por aquí. Sabía que ibas a ir a decir eso, por eso lo he dicho, ¿sabes? Por eso lo he dicho. La verdad es que nos reímos. Estos no son horas de llamar. Estos no son horas de llamar.